Primero que nada, feliz año nuevo. Espero que la hayan pasado muy bien. En esta ocasión, les traigo el remake del video de peor a mejor juego de Cars en consolas portátiles. Añadiendo también juegos móviles y de navegadores. Esta es una nueva versión de mi video antiguo, quise hacer esto para añadir juegos que no estuvieron en ese video. Además, mi opinión sobre algunos juegos ha cambiado, así que comencemos. En el último puesto tenemos a Cars el videojuego. Versión de Nintendo DS. Este es un juego desarrollado por el XE y distribuido por THQ, lanzado en el 2006 a la par del resto de versiones. ¿Cuál es el problema de esta versión? Pues son casi todos, para empezar el juego no tiene ningún tipo de historia, solo es una colección de minijuegos, haciéndose pasar por un juego de Cars. Es solo eso, una colección de minijuegos. Al inicio tienes 3 minijuegos pero puedes ir desbloqueando más mientras avanzas. El problema es que solo tiene 13 minijuegos, solo 13. Sumale el hecho de que no hay modo historia ni nada pues el juego se hace muy corto, tampoco tiene valor rejugable, ya que cuando tienes todos los minijuegos no hay nada más que hacer o algo que te motive a seguir jugando. Lo más cercano a eso, es que cuando vuelves a jugar un minijuego que ya pasaste, vas a tener nuevas rondas de esos minijuegos, las cuales son más difíciles lo cual al menos es algo. Muy pocos minijuegos llegan a ser buenos o realmente entretenidos, ya que la mayoría son aburridos o tienen pésimos controles. El juego tiene un modo multijugador pero es bastante malo, ya que solo puedes jugar un minijuego en multijugador y aparte no hay descarga DS. Una de las pocas cosas rescatables de este juego son los gráficos los cuales están bien para la DS, la mayoría de los modelos de los personajes son bastante buenos aunque algunos pudieron ser mejores. En el sonido no hay cosas que destacar ya que el soundtrack del juego es bastante simple. La dificultad varía dependiendo del minijuego pero en su mayoría es alta, ya que piden que hagamos cosas con la pantalla táctil, y ni hablar de las nuevas rondas más difíciles, créanme, se hace más complicado cuando no tienes un lápiz táctil. Como conclusión, Cars el videojuego para la DS es un juego bastante mediocre, debido a su poca duración y contenido, un modo multijugador mediocre, y minijuegos que en su mayoría no son buenos. Los gráficos son decentes y el sonido es regular. Si tuviera que darle una puntuación del 1 al 10, yo le daría un 3.5 de 10. Hoy en día, no hay motivos para jugar este juego, habiendo ya juegos de Cars en la misma consola los cuales son mucho mejores. Puesto 16. Cars Extreme Off-Road Rush. Este es un juego de navegadores. Este es un juego basado en el último episodio de Cars Toons, el de las 500 de Radiador Springs, la historia es la misma que la de ese corto, solo que aquí es contada con imágenes con texto. En lo que es la jugabilidad es bastante simple, el coche avanza solo y nosotros podemos mover el aterrizaje del Rayo McQueen, algo bueno del juego, es que cuenta con todos los escenarios del corto. Entonces, ¿cuál es el problema con este juego? Pues que solo puedes jugar con el Rayo McQueen, y la duración, de todos los juegos de Cars, este es de los más cortos. Aunque esto no es tanta culpa del juego. Recordemos que el corto en el que se basa dura apenas 6 minutos, por lo que no podían sacar mucho de un cortometraje de esa duración. Como conclusión, Cars Extreme Off-Road Rush es un juego decente para lo que es un juego de navegador. Tiene controles sencillos y tienes todos los escenarios vistos en el corto. Si eres muy fanático de Cars, te recomiendo este juego si quieres pasar el rato, puedes jugarlo en un ordenador en tu celular. Entonces, ¿por qué está tan abajo en el top? Pues simplemente porque los juegos que siguen lo superan. Puesto 15. Cars La Liga del Rayo. Este es un juego desarrollado por PlaySide Studios, y publicado por Disney Interactive para iOS y Android el 15 de junio de 2017. Este es un juego runner. Este juego consiste en completar misiones como usar turbos, romper cajas y demás. Mientras avanzamos podemos desbloquear personajes y conseguir dinero, con el cual podremos mejorar a los autos. Ahora veamos cuáles son los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, los gráficos. Los gráficos son buenos, tanto como personajes como escenarios y objetos se ven bastante bien, tomando en cuenta que es un juego de celulares de hace 7 años. Otra cosa buena sería la duración. Si quieres completar todos los niveles, te tomará algo de tiempo ya que hay varios niveles. Fuera de eso no le puedo sacar muchas cosas buenas al juego, entre lo regular tendríamos el sonido, el cual cumple, el soundtrack es decente y nada más. En lo malo tendríamos la jugabilidad la cual se hace repetitiva rápidamente, ya que no cambia en nada, lo más cercano es que para las carreras contra jefes la jugabilidad cambia pero es bastante simple también. Las misiones tampoco cambian ya que en el juego las mismas misiones se repetirán solo que con más dificultad. La cantidad de personajes jugables pudo ser mejor, hasta los juegos de Cars en la DS, tiene más personajes que este juego. Y ok, con actualizaciones pudieron añadir más personajes pero no fue así. El juego no cuenta con modo multijugador o algo que no lo haga tan monótono. Como conclusión, Cars la Liga del Rayo es un juego meh, debido a sus misiones y jugabilidad tan repetitiva. La cantidad de personajes algo pobre apenas la duración y gráficos hacen que el juego se salve y no sea tan malo. Si te gustan este tipo de juegos y eres muy fanático de Cars puede que si te entretenga un rato, aunque no por mucho tiempo debido a la monotonía que tiene. El juego no duró mucho en las tiendas ya que fue eliminado. Si el juego se hubiera lanzado en los primeros años de la década de los 2010, hubiera tenido más éxito ya que en esa época estaba de moda este tipo de juegos. Puesto 14. Cars el videojuego, versión para Java. Esta es una versión poco conocida del juego lanzado en el 2006. El juego trata después de la carrera de desempate de Cars 1. En donde el Rayo McQueen llega a Radiador Springs y tiene que ayudar a sus amigos en algunas cosas. En este juego hay carreras, pero también hay un minijuego de Bessie, y otro donde hay que agarrar monedas. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, la exploración. El juego te permite explorar Radiador Springs, así como en las versiones de consola, solo que está algo limitada debido a las limitaciones de los dispositivos Java de aquella época. Los gráficos también son buenos, me gustan porque se ven como un juego retro. También es buen detalle que hayan agregado modo historia. El juego no tiene efectos de sonido debido a limitaciones, pero el soundtrack está bien tomando en cuenta las limitaciones. Entre lo malo es su duración, la cual es corta, completar el modo historia te tomará una hora o a lo mucho dos horas. Además el juego no tiene de nada de rejugabilidad, literalmente el juego se acaba cuando pasas el modo historia. En conclusión, Cars 1 de Java es un juego hecho con bastante cariño. El juego es algo limitado debido a las limitaciones de los dispositivos Java, sin embargo los desarrolladores hicieron lo que pudieron, tuvimos mundo abierto y modo historia, cosa que no tienes tu, versión de DS. Te recomendaría esta versión por curiosidad. Si no puedes jugar las versiones de consola te recomiendo esta versión, no tiene ni de cerca el mismo contenido, pero si tiene una que otra cosa de las versiones de consola, como la carrera con los Tuner Cars. Puesto 13. Cars 2 el videojuego, versión para Java. Al igual que Cars La Liga del Rayo, este es un juego runner solo que en 2D. Pero aquí se le dieron más variedad. La historia transcurre durante los eventos de la película en donde tenemos que ir manejando a mate en varios niveles, al final, tendremos una batalla de jefe contra el profesor Z. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, la jugabilidad, aquí se le dieron más variedad al gameplay, porque mientras avanzamos vamos desbloqueando más habilidades, como correr en paredes, columpiarse, incluso podemos usar los cohetes de mate en ciertos niveles. Los gráficos también son buenos, se nota una mejora si lo comparas con Cars 1. En el sonido hay cosas que destacar. Ya que hay algunas versiones del juego que solo tienen efectos de sonido, y otras que solo tienen música. Para las versiones con música, se usaron remixes de temas de las versiones de consola, algunas canciones apenas y son reconocibles, debido a lo diferente que suena. Entre lo malo tendríamos la cantidad de personajes ya que solo podemos jugar con mate, hubiera sido buena idea si por lo menos se hubiera agregado a Finn Mag Missile. Como conclusión, Cars 2 para Java es un juego bastante diferente al resto de versiones, tiene una jugabilidad que varía, una batalla contra jefe, gráficos buenos y sonido que cumple tomando en cuenta las limitaciones. Si tienes curiosidad puedes probar este juego, no es el juego del año, pero si te puede mantener entretenido un rato, si está en este puesto es porque los juegos que siguen lo superan. Puesto 12 Cars Radiador Springs 500 De todos los juegos de Cars para Java, este es mi favorito de todos. Esta es la versión de Java de Cars la Copa Internacional de Mate ya que, tiene a los personajes de ese juego y fue lanzado en el mismo año 2007. En este juego manejamos al rayo en varias carreras, en donde podemos girar y usar turbo, también habrán momentos en donde tendremos que ir a los pits, un buen detalle. Los gráficos intentan ser 3D, así como la versión de Game Boy Advance. Otra cosa buena es que este juego te permite jugar con los otros corredores lo cual es muy bueno también. También hay una historia pero no la entendí porque el juego estaba en inglés. El sonido es el apartado más pobre del juego, ya que solo tiene una sola canción. Como conclusión Cars Radiador Springs 500 es un juego decente. Si no fuera por las limitaciones, este juego pudo ser mucho mejor, este juego me gustó, incluso pudo haberlo puesto más arriba pero hay que ser justos. Puesto 11. Cars el videojuego versión de Game Boy Advance. Esta versión fue desarrollada por Elixie, los mismos que hicieron la versión de DS, lanzado en el 2006 junto con las otras versiones. Este juego tiene historia la cual es la misma que las versiones de consola solo que con varios recortes, además de que la historia es contada por imágenes con texto. También tenemos carreras en la Copa Pistón. Algo que me gusta del juego es la dificultad, tienes que estar al pendiente de las curvas, tienes que reaccionar rápido para pasar por las curvas sin chocar. Es por eso que el juego se me hizo entretenido. El sonido está regular aunque pudo ser mejor. En las carreras no hay nada de música, solo hay efectos de sonido, como si fuera un juego de Java. El soundtrack es bastante simple, nada que destacar. Entre las cosas malas tenemos la falta de modos de juego, no hay modo arcade, modo multijugador ni nada. La cantidad de personajes es bastante mala ya que solo hay 4 personajes jugables, hay skins pero solo son simples recolores de los personajes. La duración es otro punto en contra, ya que el juego es corto, el modo historia te lo pasas en una hora, al menos, si hay un poco de rejugabilidad ya que en las pistas habrán unas monedas las cuales tendremos que recolectar, con esto desbloqueamos skins, y por alguna razón también capturas de pantalla de la película. Como conclusión. Cars para Game Boy Advance, es un juego regular. Tiene buena dificultad, los gráficos están pasables, no es ni de cerca lo mejor de la consola pero si cumplen. También tenemos modo historia. Pero también tiene sus contras, como la cantidad de personajes tan pobre, la duración, la falta de modos de juego, y música en las carreras, hacen que le quite puntos y se quede en este puesto. Puesto 10. Cars 2 el videojuego. Versión de PSP. Esta es una versión desarrollada por una empresa española llamada Virtual Toys. Lanzado el 8 de noviembre del 2011. Este es un juego en vista aérea, la cámara se mueve para adelante o para atrás dependiendo en qué lugar nos encontramos. Aquí el coche solo puede moverse en 4 distintos carriles, de vez en cuando nos encontramos con obstáculos y atajos. El modo historia es el mismo de las versiones de consola, aquí Rayo y sus amigos se encuentran en un lugar en donde podemos jugar, hacer carreras y demás modos a través de un simulador. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, gráficos. Los gráficos no es ni de cerca lo mejor de la consola, algunos modelos de personajes se ven algo acartonados, algo feos, aunque hay otros que se ven bien, algunos decorados de las pistas pudieron verse mucho mejor. Pero fuera de eso los gráficos están decentes. Modos de juego, a diferencia del juego anterior, este tiene más modos, tenemos contrarreloj, carreras normales y de batalla, carrera de eliminación y más. Eso si hicieron falta modos como el cazador, o el modo arena, los cuales si están en las versiones de consola. Y cantidad de personajes. La cantidad de personajes jugables es decente, tenemos a la mayoría de los personajes de las versiones de consola. Aunque pudieron añadir más. Y por último el sonido, el juego tiene música de las versiones de consola y se escucha bastante bien. Entre lo malo tenemos la duración, completar las misiones te tomará entre 1 a 3 horas lo cual es bastante corto. Lo único que te quedará por hacer es recolectar todos los logros, los cuales todos son fáciles de conseguir, a excepción del trofeo del modo multijugador. También puedes recolectar estas cosas que se encuentran por la pista, pero agarrarlas no sirve de nada, solo sirve para desbloquear un logro. La jugabilidad es otro problema ya que esa jugabilidad tan simple se puede hacer monótona, especialmente cuando ya jugaste todos los modos y pistas, también hay que mencionar que las primeras veces que juegas, vas a estarte chocando con los obstáculos, ya que a veces la cámara se mueve y no permite ver lo que hay delante de ti. Los escenarios del aeropuerto y las plataformas petrolíferas están completamente ausentes en esta versión. Además el modo multijugador pudo ser mejor, solo puedes jugar carreras normales y nada más. Como conclusión, Cars 2 para la PSP no es un juego malo, es un juego decente. Tiene sus cosas pero también tiene sus contras. Este juego le tengo algo de cariño ya que de pequeño tenía este juego en mi PSP y lo jugaba bastante. A partir de aquí, saldrán juegos entre decentes y buenos. Puesto 9. Cars la Copa Internacional de Mate, versión de Game Boy Advance. Este es un juego lanzado en el 2007 a la par de las otras versiones. También estuvo entre los últimos videojuegos lanzados para la Game Boy Advance. A diferencia de Cars 1 de Game Boy, este juego usa un motor gráfico distinto, el cual es bastante superior, teniendo gráficos en 3D en una Game Boy Advance, lo cual es bastante bueno y le suman puntos al juego. La historia se mantiene, solo que aquí es contada por imágenes. Entre las cosas buenas están. Los gráficos, los cuales ya había dicho que son muy buenos y sorprendentes para la Game Boy Advance. La cantidad de personajes. La cantidad aumentó si se le compara con el Cars 1 de la misma consola. A diferencia del juego anterior, aquí se añadió un modo experto el cual hace que el juego sea un poco más difícil. Entre lo regular está la música. Hay pocas canciones, y la mayoría son simples, las canciones que si me gustan son las que suenan en las carreras las cuales están bien. Este juego utiliza algunas canciones de la versión de DS solo que comprimidas, pero igual se escucha bien. Entre lo malo estaría el sistema de guardado. Es imposible guardar la partida y solo puedes seguir avanzando a través de contraseñas, algo que le quita algunos puntos, la dificultad es un poco fácil también, la duración también pudo mejorar. Como conclusión. Cars la copa internacional de mate para la Game Boy Advance es un juego bastante decente y que cualquier fan de Cars le podría gustar, tiene gráficos muy buenos y a este si le dedicaron más esfuerzo que al Cars 1 de la Game Boy. Si no fuera por sus contraseñas, duración y un poco la dificultad, pudo haber estado en un puesto más arriba incluso. La verdad, estuve pensando bastante si poner a este juego en el puesto 7 o 8, pero al final se quedó en este puesto. Puesto 8, Cars 2 el videojuego para Nintendo DS y 3DS. Voy a contar ambas versiones como un mismo juego ya que tanto historia, contenido, mecánicas y más aspectos son iguales en ambas versiones. Ambas versiones fueron desarrolladas por Philebran Games, la versión de DS salió en junio del 2011 y la de 3DS en noviembre de ese mismo año. Estas versiones son completamente diferentes al resto de versiones. Aquí el modo historia se basa en la película con algunos cambios. El modo historia es uno de los puntos más fuertes del juego ya que, tenemos la historia de la película pero extendida, teniendo carreras que no están en la peli, además de eso hay actuación de voz y en español, lo cual es bastante raro de ver en un juego de la DS. Eso sí, es el español de España, pero aún así, las voces están bien, el único problema es que en las carreras llega a ser cansado escuchar a los personajes decir el mismo diálogo. En el juego hay dos jugabilidades distintas. Las carreras las cuales no son nada del otro mundo, las mecánicas son bastante básicas, podemos acelerar, frenar, y usar turbo el cual se genera por cada vuelta y una habilidad la cual varía según el personaje, estas habilidades solo sirven para algunos atajos y nada más. También tenemos drape, pero es bastante malo, la mayoría del tiempo ni siquiera lo vas a utilizar. Además el manejo del coche se puede hacer extraño las primeras veces que lo juegas. En esta versión se quitó la jugabilidad de armas que tenemos en el resto de versiones, lo cual hace que las carreras se vuelvan repetitivas y al tiempo aburridas. Me atrevería a decir que la versión de PSP es un poco más entretenida gracias a las carreras de batalla. Además el diseño de pistas es algo simple también, además la dificultad es bastante fácil. Es fácil adelantarse bastante de los rivales. La otra jugabilidad son misiones del modo historia, en donde manejamos a Mate, a Finn, y a Holly dependiendo la misión, los objetivos varían según la misión, la dificultad es mejor ya que si son un poco más difíciles las misiones, aunque tampoco no tendrás muchos problemas al querer superarlos, la única misión que me tomó algunos intentos es esta de acá. El juego tiene 13 personajes con varias skins, lo cual es bastante bueno. Ahora cual es el problema con este juego. Pues primero el audio. La música es mediocre. Las canciones son versiones algo diferentes de la música de las versiones de consola, pero simplemente estas versiones no son tan buenas como las originales, además que están demasiado comprimidas. En la DS esto se podría justificar, pero en la 3DS la música se escucha igual de mal. También cansa escuchar a los personajes decir el mismo diálogo en las carreras. El juego tiene varios bugs, estos no lo hacen injugable pero si que hay varios. Los gráficos del juego son buenos para un juego de la DS, aunque no fue bien optimizado ya que el juego tiene caídas de frames. En emulador no tendrás eso pero si en la consola original. Para la versión de 3DS mejoraron ligeramente los modelos, mejoraron calidad de texturas y añadieron algunos efectos, tiempos de carga y el rendimiento. Pero fuera de eso, esta versión se ve mal en la 3DS, solo vean como se ven modelos como estos. Completar el modo historia te tomará entre 2 a 3 horas, pero si quieres pasar todas las copas y tener todos los trofeos te tomará algo de tiempo. Como conclusión. Cars 2 para DS y 3DS es un juego con tanto puntos buenos, pero los puntos malos que tiene no lo dejan estar más alto en el top. Tiene actuación de voz, gráficos buenos para DS, porque para la 3DS se ven mal, Mario Kart 7 se ve mil veces mejor. Cantidad de personajes decente y el modo historia también es bueno. Entre lo malo están los glitches, dificultad, sonido, los tiempos de carga los cuales son bastante largos, las caídas de FPS y lo monótono de las carreras. Si tuviera que darle una puntuación al juego esa sería un 6.2 de 10, y a la versión de 3DS un 6.4 de 10, porque simplemente se nota que esta versión fue hecha a los apuros. Antes pensaba que el juego era mucho mejor pero después, de volverlo a jugar mi opinión cambió. Puesto 7. Cars Hotshot Racing o en español, Cars Carrera de Campeones. Este es un juego lanzado en el 2014, el juego está disponible en Android y en Java. Tal parece que ambas versiones son lo mismo, solo que en Android los gráficos son mejores. El juego trata sobre cómo el rayo y mate celebran el aniversario de su amistad. Hay 6 capítulos. Cada capítulo se desbloquea después de que el jugador termina varias carreras en el capítulo anterior. Necesitas una cantidad de estrellas para desbloquear otros capítulos. La carrera por el campeonato se puede desbloquear con una determinada cantidad de estrellas. Además, puedes recolectar monedas para mejorar a los coches. Los gráficos pudieron ser mejores, o al menos en Android, ya que para Java están bien. En el sonido no hay cosas que destacar ya que es bastante simple. Algo que me gusta del juego es que aparte de las carreras normales, también tenemos minijuegos en donde hay que volcar tractores, también hay otro que consiste en explotar globos. Otra cosa buena es la cantidad de personajes. Como conclusión, Carrera de Campeones es un juego algo simple, debido a su jugabilidad la cual se hace repetitiva, pero tiene cosas buenas, para ser un juego de Java está bien. Pero, los juegos que siguen son mejores que este en varios aspectos. Puesto 6 Cars Razorama para DS y PSP Este es un juego lanzado en el 2009, desarrollado por Tantalus Media y publicado por THQ. Mi opinión también ha cambiado un poco con este juego, ya que antes lo consideraba bastante bueno, pero vamos por partes. Ambas versiones las contaré como un mismo juego ya que en el contenido hay muy pocas diferencias. El juego tiene la misma historia de las versiones de consola, con la diferencia de que había una subtrama en donde Mate se encuentra con unos viejos amigos de él, en las versiones portátiles esa subtrama no existe, y esos personajes también no existen en las versiones portátiles. En la versión de DS, se usan imágenes con texto para la historia, mientras que en la PSP se usan escenas pregrabadas de las versiones de consola. Ahora vamos con las mecánicas, en este aspecto es bastante parecido a la versión de DS de la Copa Internacional. Tenemos lo básico, girar, frenar, derrapar y saltar. Los añadidos son que ahora podemos recargar turbo de varias maneras. También tenemos nuevas habilidades las cuales nos servirán para acceder a nuevos caminos en las pistas, estas habilidades se consiguen con unas llaves, en todas las pistas habrán 6 llaves repartidas por el circuito, con las cuales podremos comprar habilidades. En estos nuevos caminos podemos recolectar cámaras las cuales desbloquean desafíos para el modo prueba de postal, si consigues todo en primer lugar vas a conseguir un personaje o una skin. Ahora, vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, la duración. El modo historia a lo mucho te tomará 2 horas, pero recolectar todas las llaves, cámaras y completar los desafíos te tomará bastante tiempo. La cantidad de personajes está decente, mi única queja son las skins ya que algunos personajes ni siquiera tienen skins. Las pistas también están decentes en su mayoría, hubieron algunas pistas que no me gustaron, ya que las sentí como que lentas o aburridas, pero hay otras que son muy buenas, como las de autovía, las de motorópolis, la del modo multijugador o la pista final, en donde tienes que usar bien el derrape para no salirte de la pista. Entre lo malo está el audio. No tengo problemas con las voces o con los efectos de sonido, el problema es la música. Para esta versión usaron música de las versiones de consola y las recortaron bastante, haciendo que las canciones duren menos de un minuto, esto hace que las canciones sean repetitivas, hay que recordar que las carreras en este juego duran entre 4 a 5 minutos, haciendo que tengamos que escuchar varias veces esas canciones, lo cual puede llegar a ser cansado. O al menos esto es para la versión de DS, en la PSP, las canciones duran más siendo más agradable de escuchar. Otro problema son los glitches, ya que este juego tiene varios, no tantos como Cars 2 pero si tiene unos cuantos, para la versión de PSP casi todos estos glitches fueron arreglados, algo bueno de esta versión. Otro problema es que el juego se hace repetitivo después de jugarlo por horas, la dificultad en ambas versiones es bastante fácil, lo más complicado es la carrera final, y encontrar todas las llaves, pero fuera de eso todo es pan comido. Por último, los minijuegos, hay dos minijuegos de mate pero estos son solo relleno, ya que son bastante malos. Entre lo regular están los gráficos, en la DS tenemos un punto medio, los modelos pudieron ser mucho mejores aunque no están tan mal, algunas pistas lucen bien, pero otras se ven horribles, tan solo vean esos edificios de cartón. Otro problema de los gráficos es la iluminación, ya que el 95% del juego el coche se verá oscuro, esto hace que los modelos se vean más feos, no importa si el escenario está ambientado en el día, el coche se verá oscuro la mayor parte del tiempo. Hay muy pocas excepciones en donde la iluminación si es bien usada, como en Santa Carburera o en Radiador Springs. Algunas texturas se ven bien y otras no tanto y ya si. Para la versión de PSP tenemos una mejora notable, ya que todo fue mejorado e incluso la iluminación también ya que ya no se ve oscuro, mi única queja de los gráficos de la versión de PSP, son que algunos modelos de personajes pudieron verse mejor, como Luigi, además algunas texturas de los coches tienen un error el cual hace que aparezcan pixeles rosados, los cuales no deberían de estar ahí, esto no existe en la DS. Como conclusión, Cars Race o Rama para la DS es un juego decente, tiene sus cosas pero los puntos bajos no permiten ponerlo más arriba, la versión de PSP es una mejora a la versión de DS, pero esta versión también tiene sus fallas, las pistas de autovía fueron nerfeadas haciéndolas mucho más simples, el error de los pixeles rosados y más hacen que esta versión tampoco sea tan buena. A la versión de DS yo le podría un 6.8 de 10, y a la de PSP un 7 de 10. Tiene una que otra mejora a su juego predecesor, pero ese juego es mucho mejor ya que tanto gráficos, sonido y demás aspectos son mejores en ese juego. Pero eso no quiere decir que este sea malo, es mejor que la mayoría de juegos de carreras que hay en la DS. El mayor problema que tiene el juego es que elimina cosas importantes de las versiones de consola, cosas como minijuegos, personajes jugables y la personalización de McQueen, la cual es inexistente en las versiones portátiles. También las modificaciones fueron descartadas, pienso que sin problemas pudieron añadir estas modificaciones como skins, pero en lugar de eso nos dieron skins genéricas. En la DS quizás se podría entender esto por las limitaciones, pero en la PSP tenían el doble de potencia y espacio para añadir más cosas, pero lo único que añadió esa versión son cinemáticas, detalles adicionales en algunas pistas y poco más. Puesto 5, Aviones, el videojuego para la Nintendo DS y 3DS. El juego fue publicado por Disney Interactive, lanzado en el 2013. Este juego tiene historia, la cual va después de la película en donde Skipper nos cuenta historias, en su mayoría, son de cómo Dusty gana el rally a las por el mundo. Y nosotros jugaremos en esas historias. La mayoría del tiempo usamos a Dusty, pero en algunas misiones usamos a otro personaje. Hay carreras, pero también hay minijuegos en donde tenemos que quitar de molinos, pintar casas, llevar tractor, pasar por aros, etc. Ahora vamos con las cosas buenas y malas del juego. Lo bueno, actuación de voz, antes de empezar una misión, hay una pequeña charla entre Skipper y dos aviones sobre lo que pasa en aquella misión, tenemos actuación de voz y en español incluso, de vez en cuando hay una cinemática también, lo cual le suman puntos. Ahora hablemos de los gráficos. Son muy buenos, y eso que hablamos de la versión de Nintendo DS. Se nota una mejora si lo comparas con la versión de DS de Cars 2, la cual se veía bien, pero este se ve mejor, los modelos de personajes y texturas se ven muy bien, todo está bien detallado, tan solo vean el agua de esta cinemática. Aunque claro, de vez en cuando el juego tiene caídas de FPS, aunque no son muchas, el juego se mantiene estable la mayor parte del tiempo, pero en la versión de 3DS es mucho peor. Esta versión mejoró un poco los modelos, mejoró calidad de texturas y poco más, pero el rendimiento es horrible. El juego va lento la mayor parte del tiempo y se nota, apenas es jugable debido a lo lento que va, no importa si lo juegas en una New 3DS. Si vas a jugar este juego en consola, evita la versión de 3DS ya que corre mal. La variedad de modos de juego también es un punto bueno. Si quieres completar todo al 100% te tomará horas. Y el sistema de logros el cual le da rejugabilidad. Entre las cosas malas están, la falta de modos multijugador, porque si, este juego no tiene multijugador. La cantidad de personajes jugables pudo ser mejor. La dificultad de la computadora es un completo chiste en este juego, apenas empezar una carrera es fácil adelantarse bastante a los rivales. Entre lo regular está la música, hubieron canciones que me gustaron, pero hasta ahí. Como conclusión, aviones para la DS y 3DS es un buen juego, si te gusta la película te recomendaría echarle una probada al juego, eso sí, eviten la versión de 3DS. Si no fuera por la cantidad de personajes y dificultad pude haberlo puesto aún más arriba. Un juego de navegadores en un puesto tan alto, ¿quién lo diría? Puesto 4. Cars Lining Speedo Cars Carrera de Campeones. Este es un juego para celulares y ordenadores, lanzado en navegadores en abril del año 2016. El juego no tiene ninguna historia, solo trata de ganar carreras en varios países, cada país tiene 4 pistas. Las razones por la que está en este puesto, es la personalización de los autos, ya que tenemos unos coches para escoger, a esos coches podemos personalizarlos como nosotros queramos, poniendo colores, etiquetas, entre más, también podemos mejorar a los coches para hacerlos más rápidos. Otra cosa que me gusta mucho de este juego, es lo entretenido que es, también me gusta la dificultad, porque es complicada, ya que desde el comienzo del juego, se va todo un reto llegar en primer lugar, ya que los rivales que están primer y segundo lugar van demasiado rápido, apenas usando el turbo al máximo puedes alcanzarlos, y tienes que saber en qué momento usar el turbo, ya que después de que se te acabe el turbo te pueden volver a alcanzar. Recuerdo que de pequeño cuando jugaba este juego solía dejar, que McQueen me empujara para así llegar en primer lugar. Los gráficos no están mal aunque me hubiera gustado, que hubieran agregado más objetos decorativos en los circuitos, ya que apenas si hay decoración en los escenarios. En el sonido no tengo nada que destacar. Entre lo malo, está la distancia de dibujado la cual es poca, apenas si nos da tiempo para ver las curvas y obstáculos que vienen adelante. También me hubiera gustado que añadieran más coches ya que solo hay 5. Como conclusión, Cars Lining Speed es un juego con mecánica simple, pero es bastante entretenido por su dificultad, y la personalización que tiene también le da puntos. Hoy en día puedes jugar este juego en varios sitios de internet, también puedes instalar una teca para jugarlo en tu móvil sin necesidad de usar navegador. Puesto 3 Cars la Copa Internacional de Mate para Nintendo DS Este es un juego desarrollado por Tantalus Media, los mismos que hicieron las versiones portátiles de Razorama. Este juego fue distribuido por THQ, lanzado en el 2007. La historia de este juego es la misma del resto de versiones, Mate está organizando una copa en donde corredores de varios países compiten. El juego termina con Rayo ganando la copa y abriendo su museo. Ahora hablemos del gameplay. Debido a que este juego va a 60 FPS, el coche se siente más fluido y un poco más rápido a diferencia de su secuela, en las pistas hay un camino en el cual te lleva a otro camino, en donde hay que esquivar obstáculos, al terminar ganaremos una rueda de oro que desbloquea skins y personajes. Estos caminos son buenos y le dan algo de variedad al gameplay, a diferencia de su secuela, en donde se volvieron muy simples. Algo que pudieron mejorar es el derrape, ya que a veces como que no funciona bien o hace que se te resbale el coche, no sé cómo explicarlo. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, los gráficos. Los gráficos son buenos, no son tan detallados como el juego de aviones, pero optimizaron muy bien el juego al igual que mantenieron bien los gráficos, este juego va a 60 FPS estables, algo bastante bueno, eso si algunos modelos o texturas pudieron ser mejores pero fuera de eso todo bien. La duración también es buena, ya que tenemos el modo historia, las monedas, y los desafíos. Otro punto es la cantidad de personajes la cual es buena, también las skins están bien. Las pistas en su mayoría son entretenidas, en este juego hay dos escenas completas sacadas de las versiones de consola, y no son imágenes, son vídeos, algo que se ven muy pocos en juegos de DS. Entre lo regular está la música, hay una que otra canción buena pero hasta ahí. Y la dificultad de la computadora también pudo ser mejor. Como conclusión, Cars la copa internacional de mate para la DS es un buen juego, si estás buscando buenos juegos de carreras para tu DS este es una buena opción. No es un juegazo ni tampoco es el juego del año, pero si es un buen juego que cualquier fan de Cars disfrutará. Está en este lugar porque los juegos que siguen son mejores. Cars 3 Esta es una mención honorífica. Cars 3 motivado para ganar, conocido en España como Cars 3 hacia la victoria. Aquí solo hablaremos de la versión de Nintendo Switch ya que es entre comillas la versión portátil del juego. Digo entre comillas porque también se puede jugar en televisor, es por este motivo que el juego se quedó en una mención y no forma parte del top en sí. Este juego fue desarrollado por Avalanche Software y distribuido por Warner Bros. James, lanzado en 2017. Este juego no tiene diferencias con el resto de versiones, lo único que sí tiene son diferencias gráficas pero ya hablaremos de eso. La historia de este juego va después de Cars 3 en donde McQueen va ganando diferentes carreras con distintos coches, el juego termina con McQueen ganando a Jackson Stone. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno, variedad de modos de juego, este juego tiene buen contenido ya que tenemos varios modos de juego, desde carreras de batalla, carreras de acrobacias, contrarreloj, entre más. La duración también es muy buena, ya que hay un sistema de trofeos dentro del juego, si consigues muchos logros vas a desbloquear luces, para personalizar a los coches, también puedes desbloquear personajes. Algunos trofeos son difíciles de conseguir, algunas hasta requieren el uso de dos jugadores. En resumen te puede tomar varios días tener el juego al 100%. Entre lo regular está la música, hay canciones buenas pero son pocas. Entre lo malo están los gráficos. No me malentiendan, no son horribles hay pistas que se ven bien, pero las texturas en su mayoría se ven de baja calidad, tanto en modo portátil como en modo dock. El rendimiento pudo ser mejor. A diferencia de las versiones de Xbox One y PS4 que van a 60 FPS, en Nintendo Switch va a 30 FPS, son estables la mayoría del tiempo, pero cuando se juega en multijugador hay caídas, y aún más cuando se juega en el parque de Thomasville, en modo multijugador en donde los FPS sufren mucho. Esta versión se ve igual que el resto, pero las texturas y resolución se ven de baja calidad. Mario Kart 8 se ve mucho mejor, o para hacer otra comparación, Asphalt 9 también es un juego que se ve muy bien en Nintendo Switch. Me atrevería a decir que el Cars 2 se ve mejor, solo vean la comparación. La cantidad de personajes también es un punto malo ya que hay pocos personajes. Otro punto malo es el reciclaje que tiene el juego de Cars 2, ya que se juega casi igual, la jugabilidad no es mala, pero si pudieron mejorar la sensación de velocidad ya que se sienten un poco lentos los coches. Como conclusión, Cars 3 motivado para ganar es un juego que tiene modos de juego variados, duración y buena dificultad, y tiene canciones buenas también. Pero el reciclaje que tiene, la cantidad de personajes y gráficos pudieron ser mucho mejores. No es un juego malo, pero si ya jugaste el Cars 2 no esperes muchas cosas nuevas porque se juega igual. Sobre la versión de Nintendo Switch, si eres alguien que le gusta jugar mucho en portátil y no te importan los gráficos, pues es una buena versión, pero si ya lo que busca son mejores gráficos para eso juega las versiones de Xbox One o PS4. Algo bueno es que en las tiendas el juego está barato y suelen ponerlo en descuento de vez en cuando. Puesto 2 Cars rápidos como el rayo, también conocido como Cars Fast Slining. Este es un juego desarrollado por Heimloft, una empresa conocida en los juegos de celular. Lanzado en octubre del 2014. Para celulares Android, Windows y PC. La historia de este juego trata sobre como el rayo McQueen y Mate están haciendo un evento en donde cualquier coche puede crear su pista y decorarla como guste. El juego termina con rayo ganando a Francesco. Ahora vamos con los puntos buenos y malos del juego. Lo bueno. Gráficos. Los gráficos son muy buenos, los modelos son bastante detallados y el juego es bastante fluido, los escenarios también se ven muy bonitos, los personajes son bastante expresivos y en general, todo se ve bien. Eso sí, en el gameplay los modelos bajan mucho su calidad pero no es un problema tan grande, hay que tomar en cuenta que este es un juego de celulares de hace 10 años, a día de hoy se sigue viendo muy bien. La cantidad de personajes jugables también es muy buena, ya que de todos los juegos de Cars este está entre los que tienen más personajes, teniendo personajes de las películas y de los cortos incluso. También hay una buena cantidad de skins. El hecho de que podamos personalizar las pistas y radiadores prinks es un punto muy bueno también. En el sonido hay cosas que destacar, ya que las voces originales en inglés, dan voz a los coches en este juego. La música es buena, aunque las canciones son cortas, hoy en día escuchar una canción de este juego es todo un golpe de nostalgia. La duración es buena, debido a que las mejoras tardan mucho, esto hace que te pueda tomar meses en tener el juego al 100%. Lo único malo del juego es la jugabilidad. Es buena, de hecho es algo adictiva las primeras veces que lo juegas, pero hay un momento en donde el juego se hace monótono, todas las pistas son iguales solo que una es más larga que otra pero se juega igual. El juego ha envejecido mal en el aspecto de que no es compatible con muchos celulares modernos, ya que el juego puede generar errores que no te permitan jugar, esto no es culpa del juego sino de los desarrolladores, quienes en el 2016 y sin previo aviso eliminaron el juego de la Play Store y la App Store. Como conclusión, Cars Rápidos como el Rayo es un buen juego. Buena cantidad de personajes. Gráficos, personalización. La única razón por la cual no está en el primer lugar es por lo monótono que se vuelve el juego, no hay algo que le dé variedad al gameplay, no hay minijuegos o mecánicas que lo cambien mucho, además el juego que sigue me gustó un poco más que este. No me malentiendan, este es un gran juego, de pequeño lo disfrutaba bastante en el teléfono de mi papá, y me emocionó bastante volverlo a jugar en 2020. Pero el juego que sigue me gustó un poco más. En el primer puesto tenemos a Cars el videojuego, para la PSP. Fue desarrollado por Locomotive James y distribuido por THQ, lanzado en el 2006. El juego tiene historia, la cual trata sobre como los de Likint Road Hazard desafían al Rayo McQueen, y sus amigos en varias carreras. Si ellos ganan, se quedan en Radiador Springs, pero si pierden se tendrán que ir. Poco a poco iremos derrotando a cada uno hasta llegar a la carrera final, en donde derrotamos a Chikix. Ahora hablemos sobre los puntos del juego. Lo bueno, jugabilidad. La jugabilidad es muy entretenida y difícil, el coche va muy rápido, tienes que saber manejar bien el derrape, y las pistas son caóticas, hay atajos por todos lados y la computadora será complicada, es rápida, también usan atajos. En resumen, el juego es muy divertido y la dificultad es buena. La cantidad de personajes es buena, también ya que podemos jugar con los de Likint Road Hazards, algo que no se puede en el resto de versiones. Pienso que pudieron añadir más personajes, pero está bien. La música es muy buena también ya que tenemos música de las versiones de consola Youth, hay tremendos temazos. Además, las canciones no se escuchan comprimidas ni nada, ni tampoco están recortadas. Las pistas son divertidas porque están llenas de curvas, hay atajos y en general, son muy buenas. Este es el único juego de Kars que tiene la mecánica del rebuzo, la cual consiste en que si estás atrás de un rival le vas a quitar algo de su turbo, pero si se ponen atrás de ti te quitarán turbo. La sensación de velocidad es buena, especialmente cuando se usa el turbo. La duración es buena, ya que hay copas así como en los Mario Kart, también hay unos postales las cuales son difíciles de conseguir. También hay contrarreloj el cual le da bastante reto. Otra cosa buena es que hay escenas animadas exclusivas para este juego las cuales nos cuentan la historia. Creo que el único aspecto medio criticable del juego son los gráficos. Las pistas se ven bien, pero los personajes se ven algo baratos. Pudieron verse mejor, los juegos de Kars de la PSP, que vinieron después mejoraron en este aspecto, pero no se ve tan mal. Como conclusión, Kars el videojuego para la PSP es un juego buenísimo. Es muy entretenido, tiene buena dificultad, música, jugabilidad buena, pistas entretenidas, buena cantidad de personajes, duración y rejugabilidad. Sin duda es el mejor juego de Kars de portátiles, y de los mejores juegos de Kars en general. Esto nos demuestra que no se necesitan los mejores gráficos para hacer un gran juego. Bueno. Ese ha sido el top. Recuerden que esta es mi opinión. Si tu tienes una diferente puedes poner tu propio top en los comentarios, si crees que un juego debió de estar en otro puesto también puedes comentarlo, me encantaría ver sus opiniones. Recuerden apoyar este video con su suscripción, pulgar arriba y comentando. No estaré subiendo muchos videos seguidos ya que las clases me han mantenido ocupado, así que no estaré subiendo videos muy seguido. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir, yo me despido, nos vemos en el siguiente video.